Vosotros creéis que este cubo es pequeño, ¿verdad? Sabéis que no es el más pequeño que tengo todavía. De hecho, me los he preparado por aquí. Este, en su día hace ya bastantes años, lo abrimos y era de Rubik's. Y fue un poco una decepción, ¿por qué creéis que no? Es bastante grande. Aquí tengo uno normal, podríamos decir, medida estándar para comparar. Y bueno, sí, es pequeño, pero tampoco demasiado. El siguiente nivel podríamos decir que es este. Este, que es de YJ. Y como veis, bueno, se reduce un poco. También yo creo que juega con la curva esta. Pero bueno, es más pequeño, por lo tanto, podemos descartar este. Ya no es el más pequeño del mundo. De hecho, este está pensado para ser un llavero. Pero hay que decir que gira mejor que el que acabamos de ver, ¿vale? ¿Os parece esto pequeño? Bueno, pues ahora viene el rey, el que hasta ahora era el más pequeño del mundo que se podía comprar. Cuidado, eso es importante. Aquí lo tenéis. Como veis, se ha reducido bastante. O sea, claro, hemos ido bajando escalones, pero si os fijáis, desde el de Rubik's hasta este, creo que era un centímetro y medio, puede ser, 15 milímetros. No os preocupéis, porque como hoy vamos a ver el más pequeño del mundo, me he preparado esto para hacer comparaciones. Uno y medio, 15 milímetros. Vale. Guau, qué locura estoy viendo ahora mismo. ¿Qué me decís? Es que no os voy a decir la medida, para que sea todavía más impresionante. Pero yo ahora mismo sé la medida, lo estoy viendo en comparación a esto, y es una locura. O sea, no me creo que ese cubo vaya a girar. Sinceramente os lo digo, tengo muchas ganas de probarlo. Así que ahora sí, os presento el paquete de Cube Kings. Vamos a quitar zoom, porque aunque venga el cubo más pequeño del mundo, que se pueda comprar, lo que he dicho antes, hay que tener eso en cuenta, porque es verdad que el récord, por lo menos hasta donde yo sé, lo tiene Tony Fisher. Es un cubo absurdísimo, pero claro, solo existe uno en el mundo, lo tiene él, que lo ha creado. No se puede comprar, así que bueno, yo mi ranking lo hago pues en torno a lo que se puede comprar, a lo que se fabrica en masa. Por cierto, vamos a estrenar la navaja que me personalizó Christian. Vamos a ver qué tal corta. Ojito, ¿eh? Vamos allá. ¿Por qué es un paquete tan grande? Porque no solo viene ese cubo, ya os digo. Entonces vienen muchas más cosas y es sorpresa. O sea, desde Cube Kings me han enviado cosas sorpresa. Uy, estoy viendo aquí ya cosas que van a ir al bote del sorteo, porque ya lo tengo. De hecho, ¿dónde está el pequeñín? Ah, eso es el empaquetado. Vale, vamos allá. Esto, como ya os digo, lo probé hace unas semanas. Así que ya lo tengo, ya lo he probado. Podemos sacarlo en un momento de la caja para verlo, pero bueno, yo creo que ya lo conocéis. Pero así también sabéis que lo podéis encontrar en Cube Kings. Que sepáis que de todo lo que vais a ver, tenéis los enlaces de compra en la descripción. Esto no me cuadra mucho. Es de Kiji, pero no sé qué es. Vale, estoy viendo otro problema. Hay más allá abajo. Uuuh, uuuh, cuidado. Es que yo este vídeo quería dedicarlo, claro, al cubo más pequeño del mundo. Entonces me estoy pensando si esto lo voy a dejar para otro vídeo o no. Ahora decidiré. Nueve piezas, otro puzzle. Claro que todo esto lo quiero resolver y en un solo vídeo sería extremadamente largo. Vale, lo último ya. Nos dejamos de... No. Uuuh, ¿estáis viendo eso? ¿Qué es eso? ¡Guau! Os prometo que esto no es ningún tipo de exageración. O sea, yo me imaginaba, no sé por qué, pues como un cuadradito de estos. Pero claro... No, sería más pequeño que este, pero... ¿Qué cosa tan bonita? Y esto va a girar. ¡Ah! Ya sé lo que es esto. Mira, de momento vamos a apartar esto y ya después si vemos que sobra mucho tiempo, pues oye, lo miramos. Este ya os digo, lo voy a enseñar un momento, pero se va directo al bote de los sorteos porque ya lo tengo. Como veis al final el concepto es como un Jinx Pyramix, pero lo ha sacado Kiji en este caso. Ya os dije en su momento que gira increíble. O sea, de por sí creo que el giro de los cubos Kiji son los mejores del mercado, me atrevería a decir. Esos mecanismos de click que tienen, la suavidad con la que giran, para mí los cubos más satisfactorios que se pueden comprar. Pero bueno, ya os digo, como ya lo hemos visto, lo voy a guardar en su cajita y este le da mucho valor a ese bote. Que ya os digo que algún día explotará y se me irá a la cabeza y diré, bueno, pues lo regalo todo. Aquí tenemos una especie de caja nivel 4. Si eso después la vemos o si no, dejaré todo para un segundo vídeo. Hoy quiero prestar atención a esta cosa. Si es que fijaos, ya nos dice aquí directamente cuánto mide. Un centímetro, que obviamente son 10 milímetros. Bueno, lo vamos a medir cuando lo saque del empaquetado. Cube Lab ha superado y ahora mismo es el rey de los cubos más pequeños que existen. Me da pena hasta romperlo, pero se abre así. Oh, lo he roto, pero literal. Vale, es que es minúsculo. Es que, ¿cómo han conseguido hacer esto? Me está costando hasta sacarlo de aquí, eh. Vale, ni siquiera, es que el zoom creo que está a tope, ¿no? Sí, no voy a poder hacer más zoom. Bueno, después en edición a lo mejor acerco más el plano o algo, pero es que me atrevería a decir que es lo más pequeño que he grabado en mi vida. Claro, y gira. Pero atentos porque me da la sensación de que gira mejor que el Maru. Este era de la marca Maru. Mirad qué cosa más gigante al lado del nuevo. Y hasta hoy ya os digo, esto era minúsculo para mí, pero es que ahora en comparación me parece gigante. Comparemos con el que Rubik dice que es el más pequeño del mundo. Bueno, en su momento es verdad que hace ya bastantes años. Va a ser que no, eh. De hecho, vamos a compararlo con un cubo de Rubik normal. O sea, fijaos. Estamos acostumbrados a este tamaño. Ahora de pronto. Lo que sería un cubo de Rubik de toda la vida, con un tamaño estándar totalmente absurdo. Y claro, todavía sería algo normal y corriente si no girara el cubo, pero es que gira. Es que es absurdo. Es que fijaos, en mi meñique, aún así, es más pequeñito. Esto es increíble. Vale, vamos a hacer algún giro. ¿Qué gira bien? ¿Tendrá corte de esquina? ¿Os imagináis? A ver. Por ejemplo, aquí. Vale, obviamente, no sé qué esperaba yo. De hecho, me da bastante miedo forzarlo y que se rompa. Ya me pasó con uno de estos, pero de momento hay que decir que los Maru los veo más endembles que estos que todavía son más pequeños. Vamos a confirmar tamaño. Por favor. Oh, iba a decir, bueno, no sabría yo deciros si es un poco menos de un centímetro, ¿eh? También es verdad que para algo tan pequeño habría que medirlo con una herramienta más precisa. No con esto, que por cierto, de madera. Calidad. Pero bueno, habéis visto, nos dicen un centímetro, da la sensación de que mide un poquito menos incluso, pero ¿lo deshacemos o qué? Ah, por cierto, esperaos. Me había preparado aquí. No sé si recordaréis la miniatura del vídeo donde enseñaba este cubo que lo comparé con una moneda de un euro. Porque si os fijáis, pues prácticamente es como la moneda de un euro. Vale, pues os podéis imaginar la moneda que me he preparado hoy, ¿no? Vamos a quitar este cubo. Traemos nueva moneda de un céntimo. Es que claro, a lo mejor aquí no os dais cuenta de las proporciones, pero una moneda de un céntimo, por lo menos en España, os hacéis a la idea del tamaño que tiene. Es la moneda más pequeña que existe. Bueno. Pues el cubo es más pequeño. Lo veis, ¿no? Esto es increíble. Lo mejor de todo es que lo había visto en fotos, pero no me esperaba para nada lo que me impresiona este cubo, ¿eh? Vale, ahora sí, sabéis que tengo... Bueno, tenía pendiente meter este cubo en un bote de cristal para que os hagáis una idea, algo así, ¿vale? ¿Qué me decís de hacerlo con este? Digo que tengo pendiente el otro todavía porque es que os prometo que desde hace, yo qué sé, más de un año, estoy buscando botes tan pequeños para este cubo. Entonces, ahora lo voy a tener todavía más complicado para este cubo. Una cosa. ¿Es como uno de los cubitos de este minicubo? Creo que sí, ¿eh? Tengo que preguntar si es posible llegar a fabricar ese bote de este tamaño, pero si es posible, a día de hoy os aseguro que voy a meter este cubo de Rubik en un bote de cristal. Probablemente me arrepienta toda la vida de lo que estoy diciendo porque, imaginaos montar esto, es que ni las pinzas más precisas... ¿Qué tengo que hacer? Comprarme un microscopio para ir... Absurdísimo. Pero bueno, si queréis que lo haga, quiero que ahora mismo dejéis vuestro like y si llegamos a una cifra muy alta, de verdad que me pongo a preguntar por ahí a ver si alguien puede fabricar un bote de esas medidas. Podría hacer una cosa, resolverlo y ponerlo a cámara rápida y así os cuento qué tal. Bueno, yo creo que está bastante deshecho. Vamos a hacer la cruz. Es que me cuesta verlo, ¿eh? Ahora mismo en la pantalla se ve mejor que como yo lo estoy viendo en persona. Tengo que hacer bastante esfuerzo con la vista. Cuesta mucho, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Vale? Tenemos la cruz hecha, ¿eh? A lo tonto. ¿Veis? Ahora sería hacer F2L aquí... Me da a mí que va a ser que no, ¿eh? Yo creo que voy a insertar las esquinas de manera normal porque es que al no poder hacer el juego con los dedos sé que me voy a hacer un lío. Entonces vamos a insertarlo de manera normal. Hago la capa blanca y el resto lo pongo a cámara rápida y os comento qué tal ha sido la experiencia. De momento, ya os digo, creo que gira mejor que el maru. ¿Las cosas cómo son? ¿Dónde estoy? Lía bastante porque, claro, mientras lo vas resolviendo estás tapando con los dedos todo el cubo. Entonces es como otro nivel. Vale, pero fijaos que bien gira, ¿eh? Para lo pequeño que es. Ahí está, vale. Pues tenemos la cara blanca hecha. Como veis, voy a pasar a poner las aristas y bueno, cuando esté en la última capa ya que me queden pocos pasos quito la cámara rápida. Vale, estoy en el intercambio de esquinas. Estoy yendo como más rápido de lo que me esperaba. Os digo que gira demasiado bien, ¿no? Claro, no sé si vosotros lo podéis ver. Estoy haciendo ya el bajo, izquierda, subo, recupero. Creo que en este canal lo hemos hecho de todas las maneras posibles. Bueno, incluso en realidad virtual. Es que no sé. Bajo, izquierda, subo, recupero. Y ahí está. Bajo, izquierda, subo. Y ponemos la última capa. Tenemos el cubo resuelto. El cubo más pequeño del mundo hecho en masa que se puede comprar ahora mismo. Tenéis el enlace de compra en la descripción. Pero bueno, lo dicho. Me voy a guardar las ganas de saber exactamente qué es esto y lo vamos a ver en un futuro vídeo resolviendo ambos incluido también esta caja de nivel casi máximo porque el protagonista de este vídeo ya os he dicho que yo quería que fuera este pequeñín. Mira eso. Es que... No sé si podéis ver. Es increíble, de verdad. Yo espero que os haya gustado. Dejad un pequeñito like lo más pequeño que podáis. Le dais así, suavemente. Suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Oiga, que se lo carga. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!